Novena a nuestro glorioso Patrón San Roque, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oh glorioso San Roque, reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra Dios, y que la vanidad mundana nos alejó mucho de la amistad de nuestro amado Padre. Y por lo mismo desconfiando de nuestros méritos, acudimos con razón a valernos de los de Jesucristo por tu intercesión, para que ruegues a su divina majestad, que a los que hemos confesado haber pecado contra él y contra el cielo, por este corto obsequio que pretendemos haceros en esta novena, nos concedan lo que pedimos y deseamos, si fuera para gloria suya, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Día quinto. Oración a Dios nuestro Señor. Dios y Señor nuestro, que de tal suerte encendisteis en el corazón del glorioso San Roque la caridad del prójimo, que no dudó a exponer su vida por asistirle como amoroso Padre en sus necesidades corporales y espirituales. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy y nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal, amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Peredicto divino, prodigioso a los señales, Líbranos de nuestros señales, roque santo peregrino, Cante vos todos con amor, eres nuestro protector, Oye nuestra oración, eres nuestro protector, Oye nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el Espíritu Divino, con prodigiosas señales, Líbranos de pestes y males, Roque santo, peregrino, cantemos todos con amor, De él nuestro protector, oye nuestra oración, Oración al Santo Oración al Santo Te suplicamos, glorioso San Roque, Que nos alcance del Señor, encendido amor del prójimo, Para poder ejercer infatigables las obras de misericordia, Y que se vea por el efecto que nuestro amor hacia Dios no es fingido, Porque si decimos que le amamos, Y no ejercemos con el prójimo la misericordia, Mentimos, Y asimismo el favor que por medio de esta novena pedimos, Siendo para nuestra salvación, Amén. Pida cada uno aquella gracia que quiera alcanzar por medio de esta novena. San Roque, bendito es nuestro patrón, Todos le pedimos por mucho de lo, Ruega, 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 ruega por lo, Ruega, ruega, ruega por lo, Este varón despreciando el mundo y las cosas terrenas, Triunfante colocó con palabras y obras las riquezas en el cielo, Dios le amó y le adornó con sus insignias, Y le vistió la púrpura de la gloria, Ruega por nosotros, glorioso San Roque, Para que seamos dignos de las promesas del Señor. Todopoderoso y sempiterno Dios, Que por los méritos e intercesiones del bienaventurado San Roque, Tu confesor, Hiciste en otro tiempo cesar una peste general que desolaba el género humano, Dígnate conceder a nuestros ruegos, Que a todos los que llenos de confianza en Tu misericordia, Te suplicar en los preserves de semejantes azotes, Sean libres por intercesión de Tu glorioso confesor, Así de esta enfermedad, Como de todas las que puedan turbar su quietud. Por nuestro Señor Jesucristo, Que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. San Roque bendito, Observa el honor, Que todos le hacemos por ser el patrón, Ruega, 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 Ruega por no, Ruega, Ruega, Ruega por no, Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, En Vos confío, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Amén.